Esta noche, ¿dónde está la juventud que está de fiesta? A ver, ¿de algún grito le jubiló? ¡Hay fiesta! Dímelo a ti, tú has venido, yo vine a alabar a Dios Dímelo a ti, tú has venido, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Dímelo a ti, tú has venido, yo vine a alabar a Dios Dímelo a ti, tú has venido, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Mira que lindo, bendito es el Señor Mira que lindo, bendito es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor La devuelta es su belleza, la devuelta es su amor Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor La devuelta es su belleza, la devuelta es su amor Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor Yo tengo un hogar, más allá del cielo Yo tengo un hogar, más allá del cielo Porque mi Jesús, él me pueda preparar Porque mi Jesús, él me pueda preparar Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, 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 aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Por esas calles, yo voy a caminar 음 economía, aleluya, aleluya, aleluya J cope, aleluya, aleluya, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, aleluya